Después de tanto andar Después de escuchar palabras y palabras Después de perder siempre en este juego de errores y aciertos Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto ¿Y es que sirve reflexionar sobre el pasado, presente y futuro? Si de nada, si de nada, si de nada estamos seguros Volvernos a sentir en el comienzo del camino Es este desafío que impone el estar vivo Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto Tengo que parar la máquina que mueve todo esto ¡Suscríbete al canal!